Señores profesionales en formación tengan ustedes una cordial bienvenida a este espacio donde analizaremos las funciones del docente y su importancia para la sociedad mi nombre es Libia Andrade la sociología analiza las funciones del docente partiendo de un supuesto bastante importante que es sin la educación no hay supervivencia la sociedad necesita de una educación para insertarse en la sociedad es más, además necesita también insertarse en una estructura laboral la relevancia de la figura docente como consecuencia de esto hace que el docente sea un agente principal del proceso educativo en sí se concreta que su figura es insistible así la función del docente se vinculan tres aspectos importantes entre sí pero en algún sentido son diferentes sólo por efectos de análisis podemos dividirlos ya que son un solo componente las funciones de SIS quedan concretadas en estos aspectos que es educar enseñar e instruir analizaremos el instruir desde la perspectiva sociológica instruir implica transmitir conocimientos y desarrollar habilidades Bersin dice que el discurso instruccional y el discurso regulativo hace hace que estos componentes sean de conocimientos habilidades destrezas que se transmitan mediante la comunicación pedagógica asimismo la enseñanza desde el punto de vista sociológico supone una relación entre dos personas maestro y alumno además implica la necesidad que el alumno logre seguir lo que le enseñan y el docente esté seguro que el contenido sea comprendido y aprendido el docente se apoya en ciertas estrategia estrategias denominadas técnicas de oficio estas estrategias hacen que se implique aunque se preocupe el docente por el proceso de enseñanza aprendizaje que conlleva al docente a ser un verdadero pedagogo otro de los puntos es la educación es decir que la educación es dar forma modificar la conducta del individuo en una dirección determinada Durkheim dice que la actividad de creación de producción de un ser nuevo dotado de un conjunto de disposiciones para pensar, actuar, sentir dependen y responden de un sistema de valores que en si viene dado por la educación Vodium y Persson en 1981 cree que la educación es una acción regular y duradera ejercida por el maestro que se orienta a crear en el alumno un hábitus asimismo el docente desde el punto de vista sociológico con todos estos aspectos nosotros podemos hacer una conclusión desde el punto de vista sociológico que los docentes son agentes del estado que cumplen con un mandato institucional de instruir, enseñar y educar que demandan de disposiciones, actitudes y competencias distintas pero complementarias pero también está claro de que estos no son todos los las funciones del docente que tienen muchos más pero que también se concretan en instruir, enseñar y educar con esto terminamos el análisis de las funciones del docente mediante el análisis sociológico gracias por su atención